¡Ey, braster! ¡Ey, braster! Espera, espera, esto es... ¡Ey, braster! ¡Ey, braster! Te tengo guardadito aquí, Fargancito. Como en tu corazón. Nuevo parkour sencillo para Fargan y Braster con la bati. Que sepáis que vuestros castigos no me dan miedo asquerosos, dice Irene. No le dan miedo a nuestros castigos, Braster. Pues no, pues, baneada. ¿No te dan miedo? Pues baneada. Te vamos a banear de la vida, Irene. Así no puedes ni hablarnos. Pesada. Uy, ¿cómo? ¿Cómo se banea de la vida? Eso es muy fuerte, eh. Banear de la vida a una persona es muy fuerte. Me encantaría hacerlo contigo, eh. Muy fuerte, muy fuerte. Yo a ti te tengo baneado ya de la vida. Sí. Yo no te tengo en Discord y en GTA. En la Play. Vale, vamos a quitarnos el mono de carreras. Vamos. Modo libre, perfecto. Continuar. Que sepáis que vuestros castigos no me dan miedo. Asquerosos. Coma, asquerosos. Coma, asquerosos. Como con desprecio, ¿sabes? Como despreciando a las personas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como el típico malo de una película que desprecia a las personas. Sí, 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 sí. Así. Es maligna. Es despreciable. Es maligna, maligna. Es maligna. Es malignísima. ¿Sabes? Malignísima. Ahí va. Sí, oye. Uy, ¿y esta rampa, Braster? A ver, a ver. Vamos a averiguar esto. Como te pille, hijo, ¿te voy a meter una patada? Una verga. Lo tengo. Me he ido un poquito. Me he ido un poquito de madre. A la primera, chaval. Qué malo. Hombre, yo es que iba pegándote unas patas en el estómago que si te hubiera pillado, hijo... Qué malo. Si te hubiera pillado... ¿Qué costa que te estoy diciendo que es malo? Porque te has metido conmigo esta mañana, ¿eh? Lo tienes, Fargan. ¡Qué hostia te has dado! He rebotado. Pensaba que iba a entrar, pero no he entrado. Uy, estoy viendo cosas bastante... irliglísimas aquí, ¿eh? Venga, Fargancito. Hoy tenemos que jugar una carrera de... No, es que voy torcidísimo, ¿eh? ¡Bum! ¡Qué hostia! Mi moto, mi moto. La puedo coger del aire y puedo volver. ¡Buah, sería súper épico! ¿Te he visto venir? Sí, voy a ir por la izquierda mejor, ¿eh? Y te he visto caer. Voy a ir por la izquierda, mejor. Perdóname, chicos, pero tengo mucha alergia. ¿Qué es esto? ¡Qué rata, Braster! ¿Qué ha pasado? Me ha puesto una trampa para búhos. ¿Qué has hecho? En la parte izquierda. Me lleva una explosión en la cara, Braster. Tú no la has visto, pero terrible. Me voy, me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo. ¡Me tuerzo, me tuerzo! Uy, últimamente estoy... Claro, con esto de la cuarentena estoy perdiendo mi toque de entrar por agujeros, ¿eh? ¿Por eso que están encerrados en casa? Sí, la cuarentena ya casi ha acabado, Fargan. He perdido el toque mágico de... Tenemos que decir, chicos, los que estéis viendo el vídeo, ¿vale? Lo tienes. Oye, de verdad... ¡Uuuh! Lo tengo, pero... ¡Uf! He ido por el bordecito varias veces, ¿eh? Venga, va. ¡Tonto! ¡Qué asquería! Los que... Los que estéis viendo el vídeo, la cuarentena ya habrá acabado, pero... El vídeo lo estamos haciendo el fin... El doce. El doce de mayo. Bueno, la cuarentena habrá terminado. Esperemos. 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 En tres meses no va a acabar, claro que va a acabar. Bueno, esperemos, esperemos. Esperemos que haya terminado, que termine. ¿Sabes lo que espero que termine? Esta carrera, tío, porque me da, me da... Me da algo. ¿Te da asco? Me da asco, Irene. ¿Dónde estás a todo esto? Aquí detrás. ¡Qué malo! Digo, qué bueno. Pero si voy contigo y tú no tienes el punto, Hassan. Pero bueno, pero es que aquí, ¿verdad? Si aquí ya, ya está. Ya tengo el punto, ¿verdad? ¿Y yo? De verdad. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Eh, ¿what? Hemos echado todo lo mismo. Ilegal. Esto es muy ilegal. Qué ilegalísimo, eh. Madre mía. ¡Uh! ¡Fua! Irene, se te va la flapa, tío. Se te va la flapa. Estaba justo que un pepino maduro, eh. Irene, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué voy a hacer cosas nuevas. Porque está experimentando. Ponlo de siempre. Ponlo de siempre. Ponlo de siempre. Irene, le gusta experimentar con la vida, tío. Es una experimentadora, tío. Bueno, Blaster, yo ya lo tengo, eh. Enhorabuena, tío. ¿Quieres un ping? Ah, vale. No, quería decirte que eres muy malo. Subnormal. Venga, buena noche. No, no, no. Has empezado tú antes del parkour, eh. A meterte conmigo. Pero dentro del parkour has empezado tú. Así que estoy en mi derecho de decirlo, Blaster. Estoy en mi derecho. Lo siento, tío. Mira, no llego. No llego nunca en el segundo. ¿Qué pasa, Blaster? Que no llego nunca en el segundo. Nada, pero puedes conseguirlo, puedes conseguirlo, eh. Mira cómo lo voy a conseguir, tío. Pues ya ves. Lo vas a conseguir, lo tienes ya. Mira, mira, atento, atento. Tienes que ver cómo lo consigo, tío. Sí, por supuesto, dale. Mira, mira. Buenísima, Blaster. Otra vez al mismo sitio. Buenísima, Blaster. Qué bueno. Soy buenísimo, cargan. Qué bueno. Déjame tu moto. Ven aquí y déjame tu moto. ¿Para qué? Porque mi moto no salta, tío. No, no. Ah, claro, claro. Es tu moto. Mi moto tiene la suspensión rebajada, tío. Es que no entiendes, tío. Es verdad, claro. Que es la moto, es la moto. Vamos a dejarle mi moto. Mira, ¿no ves? Es la moto, tío. Tranquilo, tranquilo. Toma, toma, toma. Te dejo mi moto. Mira, ven. Toma. Ahí ya vienes. Quita, coño. Creo que en esta no te lo vas a coger. No, no me mates. No me mates. Mátame cuando esté arriba ya. Cuando tenga el punto. Haber lo pensado antes. Venga, va. Contréme otra moto. No. Ahí lo he pensado. Dame otra moto. Pero, ¿por qué no paso yo esto? ¿Eh? Estoy esperando, Brasden. Fargan, tío. Cállate un mes. Nada, ¿ves? No, no lo hace. El segundo, tío. No pasa nada, Brasden. Da igual. Si al final te saldrá. Si es que no me ayudas. Eres un mal amigo, Fargan. Cuando tú te quedas pillado, ¿quién va a ayudarte? ¿Cómo que? ¿Quién te quiere y quién te cuida? Tú no vas a ayudar antes, pero no pasa nada, Brasden. ¿Quién te quiere y quién te cuida? Solo yo. Estoy aquí porque veo que te está costando. Pero te voy a matar en cuanto te cojas el punto, ¿eh? ¿Otra vez? Fargan. Eres un mal amigo. Nunca me ayudas. Siempre te... Pero, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te ayude? Siempre te... Espera ahí. ¿Cómo quieres que te ayude, Brasden? ¿Cómo te puedo ayudar? No lo sé. No puedo ayudarte de ninguna forma, tío. Esto es algo que debes hacer tú. Por ti mismo, tío. Baja aquí. ¡Vamos! Te meto presión. Mira, mira ahora como puedes. ¡Vamos! Con la presión. ¡Vamos! ¡Te caerán bombas! Ya está, ya está. ¿Cómo era, Fargan? Si usted no cumple... Le pondrán bombas. ¡Qué pesado! ¡Eh, eh, 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 eh! Te doy una muerte. Te podría haber matado aquí, que conste. ¿Qué dices? Que no tengo que hacer todo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres malísimo. Podría haberlo hecho. Eres malísimo. Ocho horas aquí esperándote, hijo. Lo tengo. Por la derecha, eh. Cuidado. ¿Qué dices? Yo vivo en el centro. Lo tengo. ¡Ja! A mí me vas a engañar. ¡Uh! ¡Te esquivadiña! Que te dé una muerte, Braster. Es mejor que la sufras ahora, que más tarde. Rata, me ha tirado la rata de cloaca. Eres más rata, Braster, hijo, que los ratones colorados. Y lo tengo. ¡Qué bien, eh! ¡Felicidades, Braster! ¡Te encanta! ¡Uh! ¿Has visto la perra? ¿Qué pasa? La perra de tu madre, le digo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Por dónde te han pasado esos? Sí, sí, eh. Mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué rata! ¡Loba! ¡Ya, hombre! ¡Apártate de mi camino! Bueno, pues ya me han matado. Vale, vamos a empatear. Te debo una. ¡Esto es todo una hostia! ¡De regalo! Esa es que era el 2x1. Hoy estamos de oferta, Braster. ¡Guau! ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú eso! ¿El qué? He pasado por encima y he caído aquí. ¿Aquí? Sin caerme. Mira. Pues ya está. Pero yo no he saltado, ¿eh? ¿Rata topo? Ya, ya. Sí, sí. Claro que sí. ¡Venga, corre! Venga. ¡Hazlo! ¡Nos vemos en Cancún! ¡Hazlo tú! Creo que te has calado una astilla, ¿eh? ¿Verdad, Steve? No, una astilla no. Te has calado una astilla en la costilla. Eh... No. Cuidado, ¿eh? Que te puedes caer aquí. Eh, no. Mejor tú. ¿Dónde vas? ¿Tonto, Peles? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué es esto, Fargan? ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Vale. El siguiente freno a la perca. Lo tengo. ¡Eh! Vamos, tío. ¿Te estoy esperando? Deja de quejarte, ¿eh? Deja de quejarte que yo ya lo tengo también. ¿Te llevo una moto, Fargan? Yo te puedo ayudar, tío. No, yo no estoy aquí. Señor, tío. Yo no tardo ocho horas como tú. Ah. Usted perdone. ¡Hola! Hola, caracola. Legalísimo. Oye, ¡eh, eh, eh! Eso no, eso... No, es que esto te pasa por coger mi moto. Es un robo y ha sido defensa propia. Vale. Esto es defensa propia, se llama, ¿vale? Pues en España el ladrón siempre tendrá la razón. Es verdad. En España el ladrón siempre tiene la razón. Si no, mira a nuestros políticos. ¡Wow! Amazing. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué es esto? ¿What? Por aquí, Fargan, tío. ¿Qué estoy haciendo? Por aquí, tío. Lo que estoy haciendo está bien. Estoy un poco como flipando ahora mismo. Sí, sí. Vale, vale. Que había que ir por la pared. Sí, sí, sí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Como los gatos pardos. Suerte. Digamos que me he salido un poquito del agujero. Un poquito nada más. ¡Adiós! Te debía esa muerte. Debo una, entonces. No, 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 no. Vamos un... O sea, vamos dos, dos. ¡Qué rabia! Ya está. Lo tienes, tío. Vamos a hacer reacción en cadena. Cuidado, cuidado. ¿Te mato primero? No, no me vas a matar. Vamos dos, dos. Braster, ven aquí, tonto. Vamos dos, dos. Braster, ven aquí. Vamos dos, dos. Ven aquí, Braster. ¿Dónde está mi Braster? ¿Dónde estará? ¿Dónde está mi Braster? ¿Dónde quieres hacer la reacción en cadena, Braster? Aquí, mira. ¿Dónde quieres hacer la reacción en cadena, Braster? Aquí, tío. Aquí no entran las dos motos. Trata topo. Que sí. Que no. Que aquí no entran. ¿Y esta dónde la pongo, la mía? Aquí. Jugar contigo a reacción en cadena es imposible, tío. Pero ha salido disparado, Braster. Como el primer hombre que llegó a la luna. Y me tira. Vale. No, no, tranquilo, tranquilo. Escucha. Ha salido disparado como el hombre que llegó a la luna. Le pondrán bombas. ¿Tú quisieras ser tan alto como la luna? Sí. Como la luna, como la luna. Hay una canción que dice... Quisieras ser tan alto como la luna. Como la luna. Como la luna. ¿Tú eres tan alto como la luna? No. Como vengas aquí, te doy un puñetazo. Te aviso. Las rocas... Para abajo, gilipollas. Este trozo de roca es mío. Mira. ¿Esta roca? ¿Esta... Esta roca de aquí? La muerte que te debía. Esta roca es mía. ¿Cuál dices? A ver. Esta de aquí. Ven aquí si tienes huevos. Esta es tu roca, dices. Esta es mi roca. Se conquista con bombas. ¡No! Pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Porque en las guerras territoriales... Braster, se utilizan bombas... Para conquistar el terreno del enemigo. Vale. No te has podido escapar. Si tú vas a poder. Lilo, lilo, lalo, lilo. Te conquisto conmigo. Ya estamos otra vez. 5-4, vamos, eh. Braster, si conquistas piedras... Fargan, ya puedes tirarte. No, si estoy aquí. He reiniciado. Ah, vale. Genial. Corre, rata. No me... No me dispares. No me dispares. Corre, ratita. En los pies de cita. No me dispares. Esta uña te la quito, Braster. Tienes una uña ahí del dedo gordo del pie, Braster. Esa va ahí. No me has tirado tú, baboso. ¡Baboso! No, pero si lo que quería era cogerme el punto, baboso. Tío, ¿en serio? Eres un baboso, tío. Si quieres que vaya a darte de leche... Eres un trampas. Eres un trampas de la hostia. ¿Y me matas así cuando voy a puñetearte? Me vas a comer los huevos por debajo. ¿Eh? Eres un tramposo, hijo. ¡Otra vez! Bueno, pues nada. Tranquilo. ¿Había turnos ahí? Corre, corre. Quédate vivo, quédate vivo. Ah, no tiene huevos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Suelta los misiles, suelta los misiles. Sí, sí, lo puedes soltar tu mamá. ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a ver qué hay que hacer aquí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Te pondré en vez! ¿Qué coño? ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Te ha llegado un misil. De regalo. ¡Vaya! ¿Qué te va a llegar a ti, Braster? ¿Qué te pasa, Braster? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, quédate vivo, quédate vivo! ¡Que se va! ¡Ja, ja, ja! ¡Siete, seis! ¡No pasa nada, Fargan! Si yo te voy a deber la muerte que tú tienes por encima, yo te la voy a deber. Si no te importa. Cógete esa también. ¡Gilipollas! Vale, ya me has quitado. No, 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 no. Eso no ha sido una muerte. Eso no ha sido una muerte. ¡Madre mía! No es difícil, ¿eh? Se puede, se puede entrar por algún jerejo. Sí, sí, no, no es difícil, pero... ¿Qué haces, Ratatopo? ¿Cómo que qué hago, melón? Ahí te va un regalo. ¡Uy! Casi lo tengo. Regalo navideño. ¡Oh! Casi entro, tío. Me di con los bíceps, tío, porque tengo tantos bíceps. ¡Ah! Casi entro, tío. ¿Pues seguir rápido? Rapidísimo. ¡Ah! ¡Una mina ahí! ¡Vaya! ¿Ves? La muerte que te debía. Ya está. ¡Empate! Vale, pues espero que lo cojas ahora. Si no, va a haber alguna minita por ahí, ¿eh? Vale, pues lo cogió. ¡Qué rata eres! ¡Vamos, Vargas, tío! ¡Buena! ¡Genial! Eres una rata de... ¡Eh, eh, 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 eh! A mí no me dispares así, ¿eh? ¿Que no? Ven aquí, acércate, acércate con dos testículos. Con dos testículos. Ya. ¡No! ¡Que no me dispares! ¡Rata! ¡Uy! ¿Ibas a matarme? Te iba a dar. A matar, no. ¿Ibas a matarme, verás, eh? ¡Otra vez, Irene! ¿Pero qué te pasa con los saltos? Pues que la gustan. La gustan los saltos, Braster. Es muy saltarina ella. Es como un saltamontes. Braster, es como un saltamontes. ¡Qué rata eres, eh! He intentado caparte. Como un saltamontes. ¡Ah! ¡Ey, eh, eh! ¡Uy! Casi te dan los misiles. Vale, aquí está la meta, ¿eh, Braster? Genial. Espero. Me suena mucho, me suena mucho este... Vamos a ver qué esconde esto. Ya sé lo que hay que hacer. ¡Oh! ¡A la primera! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué suerte tiene! ¡A la primera! ¡Qué suerte tiene la rata! ¿Cuál es, Fargan? Eh, pues no me acuerdo, la verdad. No me lo creo. No me lo creo. ¡Te has colado tú por este! ¡Te has colado tú por este que te he visto, tío! No, no. Puede que no, ¿eh? Sí, sí, sí. No, porque yo he rebotado... He rebotado en la... En la señal, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Se ha colado por el mismo? ¿Se ha colado por el mismo? No, no ha sido NF, ¿no? No, me he hecho NF, me he hecho NF. ¿NF? ¿Se ha colado por el mismo? O sea, para que veáis... ¡Qué suerte que tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Lo bueno! Es que lo he empatado a muertes y eso era lo que no quería él. Bueno, pero el NF me vale. No, no, no. Cuando me hago NF y yo te digo he quedado por encima en muerte. Sí, pero te has llevado un NF. Pero cuando te haces tu NF lo que dices es nada, pero he quedado por encima en muerte. Yo estoy tranquilo. No pasa nada. Estoy tranquilo. ¡Pi! El autobús. Pero si estoy tranquilísimo, Fargan. El autobús de la llanería. Sí, sí, cógelo. Cógelo. Cógelo, Fargan. ¿Nueve muertes? Sí, espera, que ya va. Espera, que dicen que te quedan nueve muertes, Fargan. ¿Eh? Que son nueve muertes. ¿Del qué? Eh, Braster, sinceramente me he metido por el mismo que tú. No sé por qué no te ha dado la meta. No sé, no sé, no sé. No he entendido. No he entendido el sistema de eso. No sé. No tengo ni idea. Pero es que he pasado por al lado de la meta. Me ha pasado igual que ayer. Igual. Pero la meta estaba abajo, es la cuestión. La meta estaba abajo. Sí. No, no, no. La meta estaba justo debajo. Pero es que es raro, porque me he metido por el mismo que tú. Porque lo he visto en el directo. Porque eres una rata y no me dices nada. ¡Ah, que estaba ratatopeando! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde se hacen las cosas? ¡Hombre! ¡Hombre, eh! Que es una visita más al directo, eh. Terrible. Has ratatopeado, eh. Has ratatopeado. Pero que sepas que me he metido por el mismo que te has metido tú. Solo que deberías... Que a lo mejor dentro de cada uno había dos opciones o algo así, ¿sabes? No, 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 no. Era todo uno. No sé, ha sido muy raro. Irene, eh... No he jugado más parkour tuyos. Lo siento. ¡Ja, ja, 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 ja!